Pues vamos a empezar con la segunda conferenciante, Victoria Sendón de León, filósofa y escritora. Y presentar el currículum de Vite, Vitae, de Victoria, es complicado. Igual que anteriormente de María Victoria, hemos dicho que es muy complicado por su gran expansión, aquí es complicado no solo o no tanto por eso, sino porque a ella no le gusta hablar de currículum. Me da a mí la impresión por lo que le he leído, porque este es un término de origen latino que significa carrera. Y no le gusta porque dice que dado que la vida no es una carrera, ella prefiere hablar de ítem, camino, o sea, proceso. Entonces, yo le voy a hacer algunas preguntitas, al igual que hemos hecho con María Victoria, porque es mucho mejor que leer este abundante currículum que tiene Victoria. A ti, Victoria, se te identifica como una de las más relevantes feministas del panorama español. Muchas personas se preguntan si tiene hoy sentido ser feminista, hablar de feminismo. Ah, me lo preguntas. Yo te lo pregunto, si no quieres contestar. Y tú me lo preguntas. Y tú me lo preguntas. Feminismo eres tú. Si me lo quieres contestar. Ya. Pero sí. No, yo creo que, como en todo, me da igual que sea feminismo, que sea anarquismo, que sea comunismo, que sea socialismo. Todo, yo creo que tiene que ir al hilo de la vida. Al hilo de la vida y al hilo de los acontecimientos y de cómo se van presentando las cosas. Tú puedes hablar de feminismo, pero no puedes hablar igual que en los años 60, ni en los 70, ni en los 80. Y ahora mismo creo que estamos en un punto de inflexión de tal calibre a todos los niveles que igual después de cuando salgamos de esta crisis a lo mejor hay que hablar de humanismo. Porque es que es una de las cosas que están más en riesgo, ¿no? Ya no solo de feminismo. O de humanismo feminista. O ya veremos. Yo ahora mismo veo que todo está cambiando, pero que da igual. Que vamos a seguir siendo quienes somos y defendiendo lo que siempre hemos defendido, pero igual en otro contexto epistemológico. Bueno, eso ahí no puedo responder porque de momento no soy profeta. Pero si vivo unos cuantos años más, seguramente me dará tiempo. Muy bien. Bueno, leyendo tu biografía, me da a mí la impresión que eres un poco nómada. Has vivido en varias ciudades de España y también de Latinoamérica, impartiendo conferencias, participando en encuentros. Ahora me parece que te va dentro de unos días a Colombia. Bueno, ¿qué nos puedes referir al respecto? ¿Es cierto ese nomadismo? Bueno, sí, sí, es cierto. Es algo que a lo mejor yo no he programado, pero la vida me ha ido llevando y yo me he dejado llevar. Además, es un nomadismo no solamente geográfico, sino intelectual. Entonces, soy un poco un amateur de muchas cosas, ¿no? Y me encanta la historia, y me encanta la literatura, y me encanta el arte, y me encanta la filosofía. Ya no solo me encanta, sino que, bueno, profesionalmente me he tenido que meter más. Pero es una pena. Bueno, yo también me gustan tantas cosas y hacer tantas cosas y tantos países y cosas tan diversas que te da la sensación de que casi no tienes tiempo, ¿no? Pero, bueno, la vida por eso te va llevando, te va llevando, y entonces, pues hay veces que incides más en un aspecto, luego en otro. Nunca seré, digamos, reconocida como una especialista en la AINIS. Es imposible, imposible porque no ni mi temperamento, ni mi estilo de vida, ni mi intervitae me ha llevado por esos caminos. Entonces, no soy especialista, soy antiespecialista. Entonces, sí que soy apasionada, y entonces cuando una cosa me gusta, me meto de cabeza, y si a eso se le puede llamar especialidad, pues tal vez. Pero no tengo madera de especialista. Pues, precisamente, tú lo has comentado, ese nomenismo también lo había detectado yo en tu trayectoria profesional, intelectual, porque has pasado, ¿no?, de la docencia, por ejemplo, a los medios audiovisuales, entonces, como guionistas, etcétera, e incluso has recibido más de un premio. Cuéntanos algo al respecto. ¡Uy, hace tanto tiempo! Muy brevemente, pero bueno, yo creo que has hecho unos documentales muy interesantes, que han tenido un reflejo en nuestra sociedad. Bueno, claro, el problema es que, como me gusta todo, y tampoco me quiero privar de nada, pues eso hace que lleve una vida un poco errática, pero entretenida, entretenida. Entonces, en un tiempo después que empecé dando clases, cuando terminé la carrera en institutos de filosofía, a los cinco años ya no pude más, me cansé de rogar. Y entonces lo que hice fue, me gustaba muchísimo el cine, y casualmente en Madrid tenía muchos amigos y amigas que estaban, que se dedicaban al cine, eran montadores o actores, en fin, total, que dije, bueno, yo me voy a lanzar a esto. Me fui a Bilbao, que es uno de mis orígenes... materno, sí. Y entonces allí, pues nada, me puse a hacer cosas, me lancé, bueno, había hecho en Barcelona unos cuantos cursos y tal, y allí me lancé, como empezaba también la televisión vasca, a hacer documentales, sobre el caserío vasco, las brujas vascas, los vascos y el mar, en fin, cosas así muy románticas, que a los del PNV les gustan mucho. Se lo digo a María Victoria, como también es de ahí arriba. Y, en fin, cosas de esas. Y luego me lancé directamente, porque la ignorancia es muy atrevida, y me lancé directamente a proponer una cosa a Televisión Española. Hice unos pilotos, y en Sevilla me dieron un par de premios, en el Festival del Cine. No le da importancia, y en el Alcalá de Henares también. Entonces, lo presenté a Televisión Española y me lo aceptaron. O sea, pero yo creo que ahora, vosotros, jóvenes, que a lo mejor tenéis tanto miedo, ¡ay, pero esto no se puede! Claro, una cosa que cita mucho Teresa Alba, que es un dicho irlandés, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Lo hicieron? Consiguieron porque no sabían que era imposible. Exacto. Lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Entonces, yo, con aquella edad, no sabía que muchas cosas eran imposibles. Por lo tanto, fueron posibles. Y entonces, claro, una totalmente novata que se presenta a Televisión Española y le aceptan toda una serie de Televisión que se llamaba La España Herética, que muchos de ustedes no habrían ni nacido, porque fue en el 86. Y entonces yo hice La España Herética, hice los guiones, la presenté. Lo único que no me dejaron fue la realización. Bueno, si yo hubiera sido un señor con barba, bueno, sin barba, pero un señor, pues hubieran dicho, bueno, pues sí, usted lo dije. Pero ya, yo creo que pensaron, no y no, es demasiado ya, con que lo presente. Y me dijeron que es que había muchos directores parados en ese momento en Televisión. Bueno, total, la dirigió un señor con cuya dirección yo no estaba de acuerdo, pero, en fin, yo iba de presentadora del programa, bueno, hice esas cosas. Luego seguí un tiempo, luego me dediqué a otras cosas, en fin, no os voy a contar mi vida y milagros, sobre todo los milagros, porque han sido muchos. Bueno, en tu primer libro, porque con todas estas facetas, lo escribiste en 1981, yo tenía referencia como en 1980, pero... Sí, lo escribí en el 80 y lo publicaron en el 81. Lo publicaron en el 81, sobre diosas, amazonas y vestales. Siempre me ha llamado a mí, cada vez que hemos hablado, Victoria, el conocimiento tan profundo que tienes tú de las culturas clásicas. Y, sobre todo, me ha llamado poderosamente la atención la memoria tan impresionante, porque te acuerdas de todas las diosas, de todos los dioses, y eres capaz de decirlo. Y cualquiera que te pregunte, ¿y la diosa de no sé cuánto? Y empiezas con la retahila. ¿De dónde te viene esa curiosidad? No, ya no tanto. Las neuronas empiezan un poco... Porque tú eres filósofa, pero bueno, el mundo clásico siempre te ha gustado. Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado. Eso es una herencia paterna. Es que, en definitiva, somos genética, por lo visto. Eso es una herencia paterna. Mi padre siempre decía que es de una zona de Galicia que es entre Santiago y la costa de la muerte. La costa de la muerte. La muerte do sol. No creas que es la muerte de los marineros. No, una zona que tiene muchos nombres griegos. Y él decía que cuando iba a casa de su abuelo en Santiago de Compostela, una vez le dijo, abuelo, pero usted, porque se hablaban de usted, claro, ¿usted por qué tiene tantos libros de Grecia? Y su abuelo le dijo, Felipe, es que nosotros somos griegos. Yo no sé si mi padre nos ha heredado, porque tengo un hermano que es de clásicas también. Yo no sé si ese ambiente, pero a mí Grecia siempre me ha fascinado, la cultura griega. A mi padre también le encantaba, aunque él no es de clásicas, pero quizá esa herencia. Entonces, es otra de mis aficiones, ¿no? La mitología, sobre todo la mitología griega, y Grecia, pues me fascina y es un imán. Pero, bueno, esos son imponderables que uno no sabe ni por qué ni para qué, pero están ahí. Y, sin embargo, es curioso, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando del mundo clásico y, sin embargo, eres una bloguera impresionante, ¿no? Una bloguera. Una bloguera, ¿no? Hablo no, porque tienes blog, escribes... Bueno, sí, hago lo que puedo. No sé si sirven para algo. Y creo que te gusta mucho la controversia, ¿no? Porque muchos de tus posts, pues, han provocado una controversia importante, todo el mundo escribiendo y demás. Sí, me gusta un poco provocar. Y eso no sé de quién me viene. Eso debe ser de... Me gusta provocar, porque me gusta la polémica, me gusta... Bueno, pues, pues no sé... Sí, 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 la polémica. Y no que la gente se escandalice, porque... En sí, por eso mismo, ¿no? pero sí que te lleven la contraria. A mí, el amén, el estar de acuerdo no me produce ningún placer espiritual especial, sino que me gusta la controversia. No las peleas. Y la transgresión también, ¿no? Ah, bueno, también, también. Bueno, entonces... Bueno, pues, mira, ella no quería que dijera muchas cosas, pero yo, como no lo ha comentado, sí voy a leer los libros que, a partir del que hemos citado anteriormente, ha escrito Victoria, que es Agenda Pagana, La España Herética, de la que hizo el documental, Feminismo Holístico, Marcar las Diferencias, Discursos Feministas Ante un Nuevo Siglo, Mujeres en la Era Global, Contra un Patriarcado Neoliberal, y Matria, El Horizonte de lo Posible. Por cierto, antes, cuando hice yo la presentación del curso, le dije que lo había organizado la Fundación Matria, y ella es precisamente la presidenta de la Fundación Matria. Así que te dejamos, Victoria, para que tú hagas tu exposición, que ya tienes alivio, y sobre la influencia de la Inquisición y la masonería en la Constitución de Cádiz de 1812. Me va a dar un poco de vergüenza de hablar de temas históricos ante historiadoras tan ilustres e insignes, pero, en fin, como ya te he dicho que soy un poco amateur de muchas cosas, pues también me interesa mucho la historia, y sobre todo, bueno, porque me metí en este curso, me metieron en este curso, y como Teresa sabía que, claro, yo con la España herética ya había visto cosas de la Inquisición y tal, pues dijo, a esta le coloco lo de la Inquisición y venga, adelante. Así que, me voy con mis inquisidores y masones. Yo me quito de aquí. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a todas y todos, por, a todas las personas. Vamos a ver esto de la masonería, que no se puede hablar de ella como de una cosa única, sino que hay varios tipos de masonerías, Gran Logia, Gran Oriente, Triángulos, en fin. Pero existe una gran ignorancia sobre la masonería, fomentada, por supuesto, por los propios masones, por lo que se llama el secretismo masonico, ¿no? Es claro, todo lo secreto produce una cierta intriga, una cierta curiosidad. Es más, digamos, produce un cierto miedo, resquemor, decir, bueno, ¿por qué tanto secreto? Si hay algo que ocultar, es que debe ser algo un poco peligroso y amenazante, ¿no? Bueno, el secreto actual de los masones actuales es simplemente, es que a lo mejor también hay que desmitificar un poco, ¿no? Casiado, conspiración. O sea, que decía un hermano mío, que tiene mucha gracia, y dice, los esotéricos son esos que te dicen, ¿te has dado cuenta de que el kiosco de periódicos, tiene las mismas proporciones que la pirámide de Keops? Bueno, pues igual, conspiración, conspiración. Bueno, vamos a ver. Entonces, el secreto actual de los masones parece ser que es que no pueden dar el nombre de ninguno de sus compañeros, por un lado, y por otro, que tampoco pueden comentar así muy abiertamente los temas de los que tratan en sus tenidas, que son sus reuniones, ¿no? Luego, igualmente, la captación de los nuevos miembros, pues no sale en publicidad en los periódicos, sino que tiene que ser de persona a persona, y eso le da un cierto secretismo, ¿no? Algo que le ha dado mucha relevancia a la masonería internacionalmente, es que nada menos 15 presidentes de los Estados Unidos han sido masones. Entonces, claro, si en el país más poderoso del mundo ha habido tantos presidentes masones, es que algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Como dicen. Bueno, luego también personajes conocidos de la conquista del oeste, ¿no? Como Danny Boone, David Croke, Buffalo Bill, o actores como Claire Gable o John Wayne, pues han sido, que no pega nada, en fin, a John Wayne no me pega nada de mason, pero, bueno, han sido masones. Ahora la moda es ser budista, ¿eh? Desde Richard Gare y otros cuantos, ahora no es ser mason, sino ser budista. Budista, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos me parece que hay ahora tres millones y medio de masones, y eso le da una cierta aureola, pero, en realidad, Inglaterra es como el país madre de la masonería universal. Entender, es que ya en el siglo VI, bueno, en el siglo VII, en el 614, o sea, y desde antes, existían los maestros canteros, los albañiles, bueno, de hecho, masón, la palabra masón es albañil, en francés y en inglés, ¿no? Entonces, todos estos fueron protegidos por el papa Bonifacio IV, fijaros ya al principio del siglo VII, ¿por qué? Porque toda esta gente que se dedicaban a la construcción de templos, sobre todo, templos, lógicamente, religiosos, e incluso palacios, pero sobre todo templos, el papa, o la iglesia católica, o sea, que nacieron a la sombra de la iglesia católica, la iglesia católica los quería proteger precisamente para que no comunicaran sus artes, y se divulgaran, y cualquiera pudiera ser dueño del secreto de construcción, pues, de los templos en ese momento románicos, y luego más tarde góticos, etcétera. En realidad, todas estas construcciones, los únicos que lo podían pagar eran o bien la iglesia, o bien la nobleza, ¿no? Bueno, entonces, Bonifacio IV empezó a protegerlos y a proteger su secreto, de modo que ellos no comunicaran su secreto constructivo, de cómo hacían sus planos, cómo calculaban, digamos, el peso de esto, de lo otro, las distancias, es decir, todas las artes arquitectónicas que no lo comunicaran a otras gentes, porque se podía divulgar y entonces ya no tendrían el monopolio, que muchas veces es lo que le ha gustado mucho a la iglesia, tener el monopolio de algo, sobre todo de las conciencias, ¿no? Y entonces, esta gente que estaba trabajando en la construcción, vivían normalmente en logias, quiero decir, en pequeñas construcciones, al lado de los grandes templos que construían, y de ahí viene el nombre de logia amazónica, es una pequeña construcción, en donde ellos discutían, hacían sus planos, tenían sus reuniones, para continuar, que esto a lo mejor duraba, pues fijaros, lo que tardaban en construir una catedral, igual dos siglos, o sea, que ahí estaban todos, digamos, concentrados en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que este secreto hay que mantenerlo, ¿no? Y luego, cuando se pasa de la masonería operativa a la especulativa, pues hay ahí un salto de secreto, ¿no? Bueno, entonces, estos señores se constituyen como francmasones, francmasones que es de franco, franco, es decir, libres, libres, libres albañiles, ¿no? Silves albañiles, franc no viene de francés ni nada, muchas veces la gente se ha creído que la francmasonería es la masonería francesa, pero francmason significa albañil libre, como sería autónomo, freelance o lo que sea, ¿no? Bien, esto también venía, ya, ya se me ha encendido otra cosa, ay, Dios mío, jo, y no sé dónde poner esto, fuera. Entonces, esto del francmasones viene de eso, de albañiles libres, autónomos, en fin, pero viene de tradiciones más antiguas, como podían ser la tradición egipcia, de las construcciones egipcias, que también había que mantener un secreto, porque todavía se está especulando sobre cómo se construyeron las pirámides, que si vinieron los extraterrestres, que si no, que si fueran con una especie de rayos láser, que cortaron todas las piedras, que si no se podían, otras explicaciones son más lógicas, pero ¿por qué se está todavía especulando sobre cómo se construyeron las pirámides? Porque era un secreto que no se podía divulgar, solo lo podían conocer los constructores y el faraón, pero nada más, no podía ser divulgado. Luego, esta tradición viene ya de muy antiguo, ¿no?, de muy antiguo. ¿Por qué, en realidad, se le ha tenido tanto miedo a la masonería? Pues, a la actual, incluso, por su secretismo, porque, claro, cuando hay un secreto, alguien se siente un poco amenazado. Y la Iglesia no solamente ha tenido miedo a la masonería, sino odio. Entonces, me pregunto si hay algún motivo para tenerle ese odio. Bueno, en primer lugar, por la competencia, porque también es una competencia, ¿no?, pero también cuando pasaron la filosofía a la masonería especulativa, pero también porque los masones predican, o por lo menos más que predicar hacia afuera, hacia adentro, o defienden una ética y una moral que puede coincidir perfectamente con las escuelas helenistas antiguas, con los antiguos filósofos, una moral, pues, digamos, yo creo que de derecho natural, y de hacer bien al prójimo y no hacer mal o no hacer al otro lo que no deseas para ti, de la fraternidad universal, de que los humanos somos todos la misma familia, eso puede ser común con los primeros cristianos, los de ahora, porque yo tengo la razón y tú no y tú sí, en fin, todas esas historias que ya sabemos, entiendes, pero había otra cosa, que ellos nunca habían admitido la divinidad de Jesús de Nazaret, lo habían tenido como un profeta, igual que, yo que sé, los musulmanes tienen a Mahoma, pero no lo habían, no lo habían tenido como ningún dios, ni tienen una espiritualidad trascendente en la creencia de una vida de ultratumba, sin embargo, sí hay una creencia en el gran arquitecto, que sería Dios, la divinidad, pero más en el sentido de que el gran arquitecto o Dios no es un alguien, sino un algo, una energía, el universo, pues no sé, igual que creía Einstein, y también como decía Baruch Espinosa, que para él la divinidad era, bueno, el todo, el universo era, por eso era una especie de panteísmo. Entonces, bueno, no es el gran arquitecto en lo que creen de algún modo, ¿no? Luego, después que se da, tampoco el secreto es solo propio de los masones, porque ya, por ejemplo, en Amberes, los talladores de diamantes mantenían también un secreto muy rígido, que normalmente eran judíos, que solo lo transmitían de padres a hijos, y a un hijo, a un hijo, no a todos, que normalmente era el mayor, el primogénito, pero esto ha durado hasta los años ochenta, aunque luego ya se dijo que era, digamos, era contra, o era, digamos, contra la ley antimonopolio, que entonces había que abrir, y de hecho, los conocimientos masónicos constructivos, luego fueron divulgados, y es lo que pasó a ser, las escuelas de arquitectura y ingeniería, es decir, cuando los masones tuvieron que divulgar y transmitir sus secretos de la masonería operativa, que era la construcción, ahí surgieron todas estas escuelas técnicas, y muchos de estos secretos, o bueno, secretos, conocimientos de construcción, vienen de los secretos masónicos, igual que supongo que a lo mejor la química más actual, viene también de ciertos conocimientos alquímicos, que entonces eran secretos, solo se podían transmitir de alquimista alquimista, entonces, ha dado lugar a todas estas cosas que ya conocemos, bueno, luego la línea divisoria entre la masonería operativa y la masonería especulativa, es con Rennes, que era el gran maestro de Estrasburgo, y entonces la dieta imperial, o sea, abolió de algún modo la masonería operativa, porque dijo que iba contra la ley antimonopolio, y entonces había que divulgar estos conocimientos que no podían quedar en manos de los masones y tal, y ahí fue, y le quitó, digamos, todos los privilegios a la logia de Estrasburgo, que era la que él representaba. En cuanto a maestros, maestros masones, o maestros canteros, el más conocido en nuestra cultura es el famoso maestro Mateo, que si habéis ido a la Cateredal de Santiago, lo habéis visto, que la gente le llama el santo dos croques, que hay que poner la mano en la cabeza, y están las huellas de los cinco dedos, de siglos y siglos, de gente poniendo la mano encima de la cabeza, y luego dar unos golpes con la cabeza y hacer una petición. Me han dicho que ahora ya la han vallado, y ya no dejan al santo dos croques, porque es que le estaban haciendo unos agujeros en la cabeza al pobre. Increíbles. Bueno, entonces a este rey le quitan el monopolio de esto y a la logia de Estrasburgo. Es entonces, un poco después, una década después, cuando en Inglaterra se hacen las constituciones de Saguillère y Anderson, que hacen las constituciones de la masonería regular. Estos masones ingleses se reunían en vez de logias, porque ya empezaba la especulativa, la masonería especulativa, ya se reunían para discutir, porque, claro, había crecido mucho la burguesía, entonces había también ya muchos intelectuales, muchos abogados y arquitectos y médicos y gentes más formadas de la burguesía, entonces empezó a ser una masonería de tipo especulativo, filosófico, simbólico, y se reunían, no en logias, porque ya no había logias para construir templos, sino en tabernas, y hasta que hicieron una reunión de todos estos masones especulativos que se reunían en diversas tabernas, sobre todo de Londres, e hicieron una logia, bueno, una logia no física, sino simbólica, que es la gran logia de Inglaterra, que sería la matriz de lo que sería luego la masonería regular y que sería un rito determinado, el rito escocés antiguo y aceptado. Esa era como la masonería, digamos, fetén con pedigrí y la auténtica. Bueno, entonces, desde entonces, los masones se dedicaron a construir un templo simbólico, simbólico que tenía como objetivo la construcción de un hombre nuevo y a través de lo que ellos decían, bueno, de un hombre nuevo interior, digamos, cuyo objetivo final sería el amor universal y basado en la sabiduría, la fuerza y la belleza, que eran las tres columnas simbólicas que luego se convertirían en la libertad, la igualdad y la fraternidad de la revolución francesa. O sea, que también este es el eslógano, estos lemas de la revolución francesa, designaré. Bueno, en el siglo, bueno, los grados masónicos son aprendiz, compañero, maestro y el último, el famoso grado 33, es el soberano gran inspector general. Bien. Bueno, todo esto ya lo he dicho antes, sabiduría, lo que pasa es que me he cambiado el orden, ¿no? Este grado 33, yo me acuerdo que, además, como todo es secreto, producía mucho misterio, yo me acuerdo cuando era, no sé si adolescente, no, ya estaría en la universidad o así, cuando te decían, pues fulanito de tal es grado 33 y tú te echabas a temblar porque tú dices, ¡ay, qué bárbaro, qué poder! Era como, el grado 33 es lo que llamamos ahora el Club Hildelberg, es decir, el gobierno secreto del mundo que gobierna todo en la sombra y que no conoces y tal y cual, ¿no? Entonces, si decían que fulanito de tal, a lo mejor un ministro de Franco, era del grado 33, tú decías, bueno, no, qué barbaridad, qué poder, ¿no? que esto, ¿no? Y luego surgió un personal, ah, bueno, en cuanto a los grados, una cosa muy graciosa, los grados tienen unos nombres tan rimbombantes que es que lo que te da es risa, claro, porque príncipe de no sé qué, cuantos, señor de tal, según van subiendo los grados iniciáticos. Y ya en el socialista, que era el órgano de difusión del Partido Socialista Obrero Español, decía en, pues, pues no sé, en la época de Pablo Iglesias, que sería en el 1900, antes de la República, por ahí, ¿no? Bueno, decía, la masonería, con su simbolismo ridículo y su enmarañada nomenclatura, no pasa de ser hoy uno de tantos anacronismos, sostenido por los más hábiles. Bueno, entonces, para colmo, apareció luego un tal Leo Taxil, que era un seudónimo, un seudónimo, por supuesto, y que hablaba, hablaba de todos los horrores, bueno, pues, de todos los horrores de los cultos satánicos y los ritos, no sé qué, de los masones. Bueno, este era editor y lo que hizo fue forrarse, contando cosas truculentas, inventadas totalmente sobre los masones, y que la gente lo leía como leen ahora lo de vampiros, con una afición tremenda. Entonces, el tipo se forró escribiendo cosas espeluznantes, de ritos satánicos, de los masones y tal. Y luego, cuando ya se cansó de esa historia, tomó otro, este que fue Diana Bogan, que, otro seudónimo, que entonces es una mujer que era masonica y había sido poseída por el demonio Asmodeus, Asmodeus, y entonces, en la noche de bodas, le había concedido grandes poderes milagrosos con los cuales ella podía hacer transformaciones y cosas espectaculares, pero, se había arrepentido y había vuelto a la Iglesia Católica. Entonces, escribiendo historias de esta Bogan, pues, se volvió a forrar con otro montón de beseles, o sea, era un tío listísimo. Pero, claro, eso es lo que ha dado y ha pervivido esa fama de horror y de secretismo y de tal, de las logias de los masones y tal. Luego, también, aquí hubo, en los años, creo que 80, no sé si os acordaréis, las de mi generación, aquello, os acordáis de la logia P2 en Italia con el Banco Ambrosiano, el Calvi que apareció colgado en un puente en Londres. Entonces, claro, la logia P2 era una logia romana de masones que tuvo que ver con todo ese lío del Banco Ambrosiano, del Opus Dei, del Calvi, parecía un este de, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci, algo así. Y entonces, apareció ahí una logia amazónica y eso también le dio más, lógicamente, las logias, luego ya podemos discutir qué son o qué pueden ser o en qué pueden derivar, como todo, como en lo que ha derivado la Iglesia Católica. Puede haber gente muy santa, muy honesta y muy no sé qué. Y, bueno, y luego, por el otro lado, ni os cuento, ni os cuento porque ya lo sabéis, claro, que os voy a contar yo. Bueno, y luego, en España no hay masonería, propiamente, hasta 1808, con la invasión francesa a la avenida de José Bonaparte, que es, digamos, el gran maestre de la masonería española, que lo nombra el propio Napoleón, porque, bueno, la masonería también va a unir a luego, después, veremos, al liberalismo, ¿no? Ahí ya se aliaron muchos españoles conocidos, más bien, como los afrancesados. Bueno, tenemos que, los afrancesados y los liberales, y que me corrijan las historiadoras y me confundo, los afrancesados y liberales no coinciden exactamente. Los liberales tienen un cariz muy político, ¿no? Aunque puede ser que estén a favor, lógicamente, de la monarquía española, de, bueno, de la nueva constitución, etcétera. En cambio, los afrancesados tienen un carácter más cultural, ¿no? Más cultural, más de, digamos, adherirse más a la cultura francesa, a la nueva liberalidad, a las nuevas constituciones, pero más por el orden de la cultura. Ahora voy a hablar, aunque luego me voy a ir a la masonería en las Cortes de Cádiz, bueno, en esa época de las Cortes de Cádiz, en Cádiz directamente. Pero ahora vamos a ver una cosa así como las mujeres en la masonería. Bueno, ya se sabe que en la 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 construcción normalmente esas logias estaban formadas por hombres porque los varones eran los que se dedicaban a ese tipo de construcción. Pero sabemos, por ejemplo, que en el siglo XIII hay también una especie de constitución o de de logia femenina formada por las irlanderas, que también tienen su secreto su secreto profesional de cómo digamos hacer sus bordados y sus bolillos, digo yo, o lo que fuera. Ya sabéis que los encajes por allí, por los Países Bajos es muy habitual y muy común. las irlanderas también habían formado sus digamos cofradías y estaban formadas únicamente por mujeres, también son un modo de logia. Luego, las carpinteras de Norwich porque se había visto que en 1375 se hablaba de los hermanos y hermanas, es posible que a lo mejor en esas logias de carpinteros hubiera también mujeres. Era muy conocida o pasó a la historia Sabine de Pierrefond porque esta era, bueno, era hija de un maestro cantero, un tal Herve Pierrefond y esta Sabine sí que sabemos que pertenecía a la logia de los canteros e incluso que participó muy activamente en Notre-Dame de París haciendo muchas de las esculturas sobre todo y tal y esa es conocida. Luego, en los archivos de la logia de York en 1693 dice textualmente en un libro de rituales uno de los antiguos toma el libro y aquel o aquella que debe ser aquel o aquella que debe ser hecho masón posa las manos sobre el libro y le son dadas instrucciones. Luego, se supone que a él ahí habría alguna mujer que fuera también de la logia. Y luego, cuando en el siglo XVIII fueron escritas las constituciones no se tuvo en cuenta las mujeres igual que cuando se escribió la constitución española pero después, cinco años después que apareció la masonería especulativa en 1774 el gran oriente de Francia había tomado bajo su protección la masonería de adopción. Quiere decir que podía haber mujeres masonas que ya era una masonería especulativa filosófica mujeres masonas pero siempre dirigidas y bajo la tutela de una logia masculina. Por eso se llamaba de adopción y de la logia llamada el candor Dios mío las grandes maestras es que con los con los nombres no son muy latinas el candor la primera gran maestra fue la duquesa la duquesa de Bourbon luego la princesa de Lambal la emperatriz Josefina Madame de Baudemont Madame de Villette etcétera todas Madame de Villette por cierto muy amiga de Voltaire fueron las grandes maestras de las logias de adopción que estaban bajo la tutela de los varones luego ya no sé si aquí tengo más mujeres no en el siglo XIX una conocida militante la verdad es que yo no las conocía y me he tenido que documentar una conocida militante de los derechos de la mujer llamada Marie de Resme fundó junto al senador George Martin una logia llamada el derecho humano que daría origen a la orden masónica mixta internacional o sea que ya en el siglo XIX se hace una orden masónica mixta ya no de adopción sino de hombres y mujeres y en la cual está la fundadora es Marie de Resme que es una luchadora por los derechos de la mujer que esta conoció en París a Elizabeth Katie Steynton que es una de las fundadoras y convocantes del manifiesto o de la declaración del Seneca Falls que fue la declaración de los derechos de las mujeres en Estados Unidos bueno entonces esta la Elizabeth Katie Steynton se hizo también masona siguiendo a esta mujer a Marie de Resme pero luego hay otra mujer también muy interesante que es Anive Sange Anive Sange también es masona pero es una ya una célebre feminista inglesa secretaria de la Sociedad Fabiana que es predecesora o antecesora del Partido Laborista Inglés entonces esta mujer es bueno luchó por la independencia de la India y de Irlanda una luchadora activa fue incluso presidenta del del Congreso Nacional Indio y luego también intervino en la corrección de estilo e incluso cogía al dictado la doctrina secreta de Madame Blavatsky que era la fundadora de la famosa teosofía que tiene que ver también con la sociedad espírita y todo esto y ella presidió la sociedad teosófica de la Blavatsky cuando murió de 1903 a 1933 esta mujer además estudió ciencias y biología en Londres y luego estudió y se doctoró en filosofía en la India o sea que es una mujer de lo más polifacética yo la verdad que no la conocía a la Ani Besant pero me parece súper interesante ¿no? luego a principios del siglo XX la masonería de adopción fue desapareciendo y empezó a aparecer la masonería femenina la unión masonica femenina en Francia en 1945 que o sea después cuando terminó la guerra que se extendió rápidamente por el resto de Europa y de América Latina cuando llegó a España pues creo que después de la muerte de Franco porque claro fijaros Franco con el contubernio judeo-masónico como para dejar a la masonería la tenía súper prohibida no sé si existiría una masonería clandestina supongo pero ya cuando oficialmente pudo entrar en España entró también la masonería femenina y entonces dependían de la de no sé qué logia importante de Francia o sea dependían de las francesas pero ya era una masonería femenina luego ahora existe también la masonería mixta la masonería masculina y la masonería femenina como por separado bueno entonces ahora vamos a ver y esto ya no lo tengo recogido aquí los masones en las cortes de Cádiz según el ínclito Ramón Solís que ha escrito sobre todo lo que ha habido y por haber en Cádiz eso de que el pensamiento liberal estaba dirigido por las logias masónicas según él es totalmente falso aunque parece que a finales del siglo XVIII existían en Cádiz dos logias del rito escocés es decir o sea de las auténticas pero dice pero Solís dice que su objetivo fundamentalmente era el comercio como antes no había cónsules al estilo de ahora y tal y en Cádiz había mucho comercio con la otra orilla del Atlántico pues se utilizaba esto de la masonería que ya también estaba extendida en América Latina porque era muy conveniente tener hermanos en la otra orilla porque te iban a digamos a ayudar en todo lo que tenía que ver con lo comercial las exportaciones importaciones y tal con todo esto tenían mucho que ver luego hay otro autor que también habla mucho de Cádiz que es un tal Herbaz y Panduro que escribió las causas de la revolución francesa dice que en una lógica uy en una lógica perdón en una logia vienesa se encontró un manuscrito titulado Antorcha Resplandeciente los nombres ya os digo que parecen del caso Antorcha Resplandeciente y que decía que en Cádiz existía una logia con 800 afiliados realmente existía esta lógica pero el pueblo los tenía por afrancesados y cuando en 1808 el pueblo reacciona con fervor patriótico para echar a los franceses piden al mismo tiempo salen en Cádiz pidiendo la cabeza de Solano y Solano por lo visto era el gobernador general el gobernador de Cádiz y el capitán general de Andalucía de ejército que era considerado un afrancesado entonces claro los gaditanos como lo que querían era echar a los franceses que volviera el rey Fernando VII entonces estaban en contra de los afrancesados pidieron la cabeza de Solano el tal Solano tuvo que salir huyendo de terraza en terraza como pudo se metió en casa de un banquero irlandés que se llamaba Strange pero hasta allí lo encontraron la chusma por decirlo la gente que iba buscándolo porque lo quería matar entonces cuando llegaron y lo iban a pescar salió un capitán vasco de Guernica un tal o la Eta o la Echea de Guernica y entonces le cogió su espada y mató a Solano para que tuviera una muerte digna porque dijo que sería terrible que este hombre cayera en manos de toda esta algarabía y de toda la gente que lo estaba buscando para matarlo y claro antes de que lo mataran a lo mejor a patadas pues él lo mató lo mató de una estocada bueno en ese entonces cuando la logia claro con miedo y tal se disuelve porque dirían ahora vamos vienen a por nosotros y era conocida donde se reunían los masones era conocida como la casa de la camorra porque en realidad la casa de la camorra era un un ateneo un ateneo literario en donde se compraban libros extranjeros se traían revistas extranjeras para que la gente pudiera leerlas consultarlas etc tenían una biblioteca por lo visto maravillosa con varios en libros con varios idiomas y tal sobre todo inglés y francés y esta logia o este ateneo se encontraba en la calle del emperador que no sé si existe ya o se llama de otra forma y se le llamaba la casa de la camorra la gente empezó a llamar la casa de la camorra porque se oían fuertes discusiones y tal claro era un ateneo literario y entonces en la guerra de la independencia la llamada junta de represalias cierra este ateneo venden el mobiliario que creo que era maravilloso y toda la biblioteca la malvenden y ahí meten cosas de vestuario un almacén de vestuario no sé de qué tipo de vestuario los socios de esa logia bueno de ese ateneo no hacen ninguna reclamación y entonces todos piensan claro el que calla otorga pero hay también un escritor de aquí un periodista de Cádiz que se llama el filósofo Rancio que era el seudónimo de un dominico Francisco Alvarado Oriundo de Marchena que lo habían nombrado inquisidor mayor pero él dijo que ya estaba muy mayor para ser inquisidor pero se dedicó a perseguir con la pluma a los masones y a todo aquello que los liberales los afrancesados todo aquello que él consideraba enemigo de la iglesia católica y es el que dice que han abierto una nueva sede en la plazuela del rey que tampoco sé si existe o es un nombre antiguo ¿no? Entonces parece que es una parte de aquella logia o una logia nueva ¿no? Entonces la cuestión es que las logias adoptan claro como afrancesados adoptan el ideal napoleónico que estaba un poco en contradicción con el fervor patriótico de la ciudad claro porque en Cádiz había un fervor patriótico lo que se quería era echar a los franceses salvo un grupo de ilustrados o de afrancesados de liberales que eran gentes pues eso ya instruidas de clase media profesionales etcétera pero estaban muy en contradicción con el pueblo porque el pueblo lo que tenía era un fervor patriótico de volver a traer al rey y sobre todo echar a los franceses y además claro cuando entra Napoleón en toda esa época de la constitución de Cádiz es que según Tuñón de Lara no sé el 80% de la población era analfabeta posiblemente y seguramente una proporción mucho mayor las mujeres claro un 80% de analfabetos pues había una gran contradicción porque los ilustrados liberales etcétera querían hacer un tipo de constitución aunque en las cortes de Cádiz también hubiera muchos clérigos y muchos conservadores y todo pero querían hacer una constitución ya de acuerdo con los nuevos tiempos pero no estaban apoyados por el pueblo el pueblo lo que quería era echar a los a los franceses ¿no? bueno cuando es restaurada bueno sin embargo hay otro otro periódico El Sol de Cádiz que también es antiliberal y dice que las cortes españolas eran consideradas como eficaces aliadas contra las logias pero en el diario de la tarde respecto al Sol de Cádiz que dice que prácticamente no hay logias dice como el Sol no todo lo penetra no ha llegado a descubrir la diablura masónica es decir ustedes se creen que no hay masones por aquí porque el pueblo está en contra pero de eso nada lo que pasa es que ustedes no lo han descubierto ¿no? bueno entonces la existencia de masones es indudable ya sabemos que bueno José Bonaparte digamos dirigía era el maestro mayor de las logias en España y por lo visto mandó a un clérigo un tal la peña que también era mason a Cádiz para los constituyentes para decirles que acataría la constitución a cambio de que a él lo conservase en el título de rey pero este la peña era un mason que venía a dar instrucciones o mensajes a los propios masones ¿no? cuando luego restaurado la monarquía absoluta otra vez con Fernando VII los masones liberales afrancesados ya sabéis que son tremendamente perseguidos tienen que expatriarse y sobre todo fue la masonería inglesa la que los protegió ¿no? de modo que a los seis años de la abolición de la constitución vuelven los liberales muy apoyados realmente por la masonería ahí ya sabemos que las logias tuvieron una gran importancia en la rebelión contra el absolutismo del sexenio y para echar a Fernando VII ¿no? luego sabemos que era casi indispensable la cantidad la calidad de masón para ser liberal en contra de lo que dice Solís y conocemos el nombre de algunos de ellos como Calatrava Arguelles el conde de Toreno Mejía Lequerica García Herrero Muñoz Torrero Nicaseo Gallego Oliveros etcétera etcétera bueno ya digo ahora ya no ya no voy más allá porque ya viene después del sexenio el trienio liberal de Riego y tal que ya ahí no me meto y entonces paso al siguiente tema ¿qué pasaba? a ver ahora si atino a ver ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? aquí a ver con la inquisición a ver ¿por qué no sale? joder ¿hay un inquisidor en la sala? a ver abrir no ahí está ya está es que es de un sensible esta cosa tocas un cablecito y te bueno vamos a ver la inquisición para que así tengáis las dos visiones de ambas tendencias bueno lo voy a hacer lo más deprisa que pueda la inquisición en castilla fue fundada bueno fue sí fue iniciada en 1478 que es cuando llegó la bula de del papa ¿quién era? ¿quién era? pues no lo tengo aquí bueno no sé si sería urbano bueno da igual el caso es que llegó la bula en tiempo de los reyes católicos y Isabel se resistía un poco a que entrara la inquisición incluso tardó dos años en nombrar los grandes bueno los inquisidores ¿no? de Castilla porque los inquisidores no nombraron al rey en cambio Fernando estaba muy de acuerdo porque la inquisición en Aragón se había iniciado en el 1249 o algo así ¿no? por ahí en el siglo XIII y les había ido muy bien para perseguir a enemigos políticos que es una de las cosas para las que sirvió sobre todo la inquisición bueno entonces pasamos rápidamente para situarnos en la época entre 1701 y el 13 hubo la guerra de sucesión entre los Habsburgo y los Borbón que ya sabéis que se resuelve a favor de los Borbón y la venida de Felipe V lo he puesto así por periodos por Felipe V de Anjou que es Felipe de Borbón Felipe V de Borbón y entonces arremetieron claro porque los Habsburgo eran digamos como más católicos ¿no? digamos el imperio ¿no? el imperio católico estos quizá bueno por ser franceses estaban tal vez más proclives a una cierta modernidad y la posición de la iglesia la posición de la iglesia era increíble ¿no? era que mantenían una inmunidad una inmunidad por lo cual no podían ser atacados ni juzgados ni nada y eso también hizo que el tribunal de la Inquisición permitió que el tribunal de la Inquisición actuara contra enemigos políticos así tranquilamente sin problema ¿no? entonces había un tal Macanaz que era un fiscal del Consejo de Castilla era un oscuro personaje pero protegido por la princesa de los ursinos que era una noble francesa de la corte que era camarera mayor de la reina María Luisa de Saboya de Saboya entonces ella era como la dama de honor de la reina y tenía muchísima influencia en palacio entonces nombró a este como fiscal del Consejo de Castilla ¿por qué? porque él era un galicanista el galicanismo es bueno se inició me parece con Bosuet o por lo menos Bosuet lo teorizó y lo que propugnaba el galicanismo era un poco como el anglicanismo lo que propugnaba el galicanismo era que el rey estaba por encima de la iglesia y por encima de la inquisición y todo es decir que el rey tenía mucho más tenía más poder que la iglesia y la iglesia en definitiva dependía del poder real esto era lo que defendía Macanaz ¿no? lo cual hizo que interviniera el nuncio que era un tal Justani y volverse en contra de las propuestas de Macanaz ¿no? entonces el rey presionado por unos y por otros por Macanaz y la princesa de los ursinos no se atrevía a tomar un partido u otro pero el pueblo español seguía a favor de la inquisición cuando finalmente Macanaz tiene un argumento que hace que los obispos se pongan de su parte y es que él dice él está en contra del poder de la inquisición que está por encima de todo entonces Macanaz dice es que la inquisición le está quitando el poder a los obispos porque los que tienen el derecho a vigilar o a controlar o a guardar la fe de los de los católicos son los obispos no la inquisición la inquisición tiene que estar por abajo entonces claro ahí hay un enfrentamiento entre los obispos que dicen oye es verdad la inquisición está quitando nuestro poder que hay un enfrentamiento pero finalmente Macanaz bueno pues aunque los enfrenta luego viene con el matrimonio segundo de Felipe V es decir con Isabel de Farnesio que ya la princesa de los ursinos no pinta nada que era la madre del futuro Carlos IV Macanaz tuvo que huir a Francia eso sí consiguió que no le ejecutaran porque Felipe V lo seguía protegiendo luego tenemos aquí después de Felipe V Carlos III en la época de Carlos III vamos a ver expulsión sí en la época de Carlos III hay algunos acontecimientos en relación con la inquisición bueno primero cada vez se prohíben más libros más libros ya os habréis habréis oído lo famoso del índice de libros prohibidos hombre yo me acuerdo todavía de pequeña que muchos libros en mi casa ponía ni los o sea que no hay obstáculos o sea que se puede leer la iglesia que tenía que dar un permiso para la edición y publicación de determinados libros que no consideraba heréticos bueno entonces cada vez se prohibían más libros claro todos los que venían de Francia eran prohibidos eran prohibidos porque claro traían otras teorías otras esto y entonces la inquisición era la que prohibía lo cual hizo que en España lleváramos un retraso cultural y político tremendo o sea la inquisición ha servido no tanto para la doctrina de la fe como para impedir la evolución cultural y política en España ha sido una rémora y un freno tremendo entonces la prohibición de libros era cada vez mayor luego también un acontecimiento importante que tuvo fue el motín de esquilache bueno que el pueblo de Madrid se levantaron porque había subido el pan y junto al ministro Campomanes bueno quisieron echar esquilache que era el primer ministro y entonces se acusó junto los jansenistas que tú antes los habías nombrado bueno es una tendencia dentro de la iglesia pero muy puritanista y tal basado digamos siguiendo un poco a San Agustín ¿no? el jansenio bueno pero no nos vamos a meter en esto el motín de esquilache entonces acusaron como los jansenistas eran antijesuitas antijesuíticos siempre estaban en contra de los jesuitas que parecía que eran más progresistas y tal pues en la época de Carlos III se expulsó a los jesuitas de España porque se les acusó que eran los que promovían el motín contra esquilache un personaje importante que también fue represaliado por la Inquisición fue Pablo de Olavide Pablo de Olavide era un limeño peruano de padre navarro y abuelo sevillano que que vino a España bueno también parece que tenía oscuros negocios era un hombre muy rico en fin cosas de que fue perseguido también por la hacienda cosas de esas pero vamos ahí no me voy a meter mucho pero él realmente era un hombre muy culto que pasó por Francia estuvo en Francia luego vino a España e importó miles de libros que trajeron a su casa de Sevilla y luego hizo la primera escuela de arte dramático Pablo de Olavide y representó nada menos que 600 obras lo cual es increíble en aquella época por supuesto que fue perseguido por la Inquisición pasó por diversas cárceles de la de la Inquisición hasta que que bueno fue fue liberado cuando fue abolida la Inquisición en las Cortes de Cádiz este hombre Pablo de Olavide fue liberado y otro y otro testimonio otro hecho que criticaba absolutamente a la Inquisición y a la toda teoría ultramontana es el famoso libro del padre Isla Fray Gerundio de Campazas a ver ahora aquí viene bueno ya os he hablado de esto del sexenio entonces la Inquisición es abolida por la Constitución de Cádiz el 22 de febrero de 1813 y aunque claro tenemos ahí un handicap que dice la Constitución de Cádiz decía que la religión católica como ha dicho María Victoria era la única y verdadera y además era la propia de la nación aquí nada de tener más religiones la propia de la nación y la única y verdadera esto claro fue una contradicción que en muchas diócesis se iniciara una digamos una guerra contra la abolición de la Inquisición porque no querían que desapareciera el tribunal porque el tribunal representaba esa religión única y verdadera entonces fue el gran escollo que se encontraron o sea que cuando viene Fernando VII de vuelta el 4 de marzo de 1814 se restablece la Inquisición el 4 de marzo es el restablecimiento de la Inquisición otra vez entonces cuando viene el trienio liberal como ser lo que se restablece en la Constitución de Cádiz pues otra vez vuelven a quitar la Inquisición y luego en la década lo llamada década ominosa que es cuando Fernando VII apoyado por la Santa Alianza que eran los tres imperios europeos cristianos y tal del cual se había excluido al Imperio Otomano claro los Prusia Austria y Alemania no Prusia Austria y Rusia y Rusia entonces llaman cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis y entran en España primero hacen un consejo de regencia en Oriarzun y luego ya en Madrid caen el castillo de Santipetri aquí que estaba en manos de los liberales y entonces ya hace una entrada triunfal Fernando VII por pueblos y tal pasando por Valencia y tal que eran los más adictos y gritando la gente lo que gritaban la gente era a ver si lo tengo ah rey fijaros bueno gritarían muchas cosas pero una de ellas era rey absoluto e inquisición mueran los negros los negros eran los liberales rey absoluto e inquisición mueran los negros toma ya entonces el rey el rey claro no volvió a restablecer la inquisición sino que un poco dejándose convencer por lo más digamos moderados no no restableció la inquisición dijo dejó las cosas como estaba pero claro en este país que iban a hacer sin inquisición bueno entonces en lugares digamos del levante español como Valencia Oringüela y Tarragona hicieron las llamadas juntas de fe es decir como no hay inquisición nosotros vamos a hacer de tribunal de la inquisición entonces las juntas de fe y empezaron a acoger a pobres inocentes que a lo mejor eran francesados o liberales o tal y el último ajusticiado por la inquisición española fue un maestro de Ruzafa de Valencia llamado Cayetano Ripoll y este hombre se le acusó claro como había delatores por todos los lados que era lo peor de la inquisición fue la delación como unos aspiraban a otros y tal igual que pasó en el este que retrata también la película el mundo de los otros se llama como se vigilan y tal bueno pues la delación entonces a este hombre le acusaron de que no iba a misa los domingos o sea que lo tenían controladísimo y de que no enseñaba la doctrina cristiana a sus alumnos bueno lo cogieron y lo decapitaron no sé si lo decapitaron o lo bueno hicieron un auto de fe y fuera y luego tras la llamada esta década ominosa a ver por Dios es que no me hace caso este cacharro a ver a ver sí sí ahí le tiembla el pulso aquí aquí ok bueno en la ya para que no hubiera confusión en la regencia ya de María Cristina se suprimió definitivamente la inquisición dijeron bueno ya porque la otra estaba no estaba suspendida estaba ahí como colgada no se restableció pero bueno y entonces ya se suprimió definitivamente en 1834 o sea fijaros en el siglo XIX a los dos días de suprimir la inquisición hubo una matanza de frailes que se acusó también a los jesuitas pero bueno en fin alianos a francesados lo de siempre pero eso ya y ahora vamos a ver la última parte que mujeres y en la inquisición en realidad la inquisición fue fundada en 1184 en Languedoc contra la energía ¿qué he dicho? la energía contra la herejía cátara y alvigense bueno que es lo mismo para perseguir a los cátaros y luego claro como muchos cátaros pasaron a Catalu bueno a la corona de Aragón al reino de Aragón en tiempos del conde de Foix que aquí era Foix el conde de Foix el conde de Foix que era el mismo pues se instituyó la inquisición en el reino de Aragón también para perseguir a los cátaros y ya de paso lo aprovecharon para perseguir a todo Quisqui que se salía del plato de la política ¿no? bueno entonces aquí es muy curioso yo he cogido respecto a las mujeres solo tres ejemplos como paradigmáticos de la persecución de mujeres pero de un modo colectivo ¿eh? que son las veguinas las alumbradas y las brujas bien las veguinas es un caso muy curioso por su singularidad estas las veguinas que sobre todo proliferan en el siglo XII y XIII y que dicen las crónicas y que llegaron a haber como 200.000 veguinas que en Europa en esa época para la población que había era muchísimo también claro dicen no claro es que como muchos hombres estas eran mujeres de una clase media alta porque eran eran ilustradas o sea quiero decir sabían leer y escribir y mucho más que leer y escribir ¿no? entonces muchos decían es que como muchos nobles se fueron a las cruzadas pues claro se habían quedado solteras ¿eh? vamos no tenían quien las mirara entonces se metieron a veguinas bueno lo cual es total lo de siempre la misma ridiculez de siempre ¿no? bueno entonces las veguinas eran mujeres que al mismo tiempo eran laicas y espirituales no diría yo religiosas no son religiosas no pertenecen a ninguna orden no tienen ningún tipo de votos ni tienen obediencia con nadie no hay ni superioras ni obispos ni nada de nada son por un lado laicas y por otro lado mujeres que se dedican bastante a lo espiritual de hecho tienen unos escritos magníficos o sea de mucha altura o sea no escriben tonterías ni un catecismo ripalda escriben cosas mucho más serias ¿eh? al mismo tiempo tenían eso esta dedicación a la espiritualidad o a la intelectualidad y una dedicación a lo manual a lo manual quiere decir trabajaban en sus huertas digamos eran autosusistentes se construyeron también ayudaron a construir sus casas y luego se dedicaban al trabajo social diríamos hoy cura muchas veces los veguinatos que eran los lugares donde estaban estaban cerca a lo mejor de leproserías de hospitales de cosas así porque ellas intervenían también en cosas que hoy llamaríamos voluntariado temas sociales lo que fuera o sea eran unas mujeres que estaban habían creado un nuevo paradigma así de simple estaban en esa frontera entre lo religioso y lo laico tenían una vida austera pero tampoco obedecían y en cualquier momento y vivían ellas solo ellas no vivían hombres en los veguinatos que eran como comunas también muy original en cuanto a nuevo paradigma en el sentido de que vivían luego tengo unas fotos que os voy a pasar vivían en los veguinatos que eran cada una o en todos casos a veces dos tenían una pequeña casita que era donde ellas vivían pero todas juntas en torno a un jardín en torno a huertas junto a ríos en lugares muy especiales ahí tenían sus huertos y sacaban digamos parte de su subsistencia de esos huertos supongo que a lo mejor también tendrían algo de ganado o animales domésticos o lo que fuera pero habían inventado un modo de vida totalmente diferente estas veguinas y bueno y sobre todo se extendieron por los Países Bajos o lo que es hoy Holanda Bélgica Alemania y Norte de Francia ahí es donde estaban situadas fundamentalmente las veguinas ellas fueron bueno fueron condenadas en el en el concilio de Vienne el concilio este es en el norte de Francia en algunos libros se encontra el concilio de Vienne pero no es Vienne es Vienne de Francia en 1312 que fijaros en el mismo concilio fueron condenados los templarios entonces sobre este concilio y la condena de los templarios hay cientos y miles de libros escritos sobre las veguinas no ahora con los estudios de género y la historia de las mujeres se está rescatando la historia de las veguinas que es súper interesante a mí me está y están un poco también inspiradas en en la Hildegard von Wingen aunque ella era religiosa pero es muy revolucionaria en su esquema y tal y es como algún autor dice nacen en Hildegard von Wingen y desembocan en Teresa de Jesús Teresa de Ávila pero claro las dos son monjas estas no son monjas ni nada por el estilo además ellas como no tenían motor ni nada en cualquier momento podían dejar el beguinato largarse y hacer lo que les diera la gana o sea no estaban sometidas a nada y por nombrar a una como esto también es muy largo si no he buscado a Margarita Poguete que es también una francesa que escribe El espejo de las almas sencillas una cosa así que es un libro de mucha altura intelectual y luego también hay una holandesa que yo no conocía que bueno no he recogido el nombre porque claro hay muchas que también es parece ser que es muy interesante y una de las más digamos intelectuales de todas Margarita Poguete antes de que incluso en el concilio de Vienne fueran condenadas las veguinas la mataron en el 10 la condenaron a la pira a la pira directamente la quemaron antes que al gran maestre del temple que al gran maestre del temple Jacques de Molay lo quemaron también en la isla de París pero en el 1314 pues ahora está a la Poguete en el 10 la quemaron bien entonces hubo una una persecución de veguinas digamos a partir de entonces pero a muchas les obligaron bueno les obligaron no, no si ustedes quieren seguir viviendo ahí se meten religiosas o bien se casan o sea no admitían no quiero ni casarme ni ser monja quiero ser libre quiero vivir como me parezca no, no tenían que estar encasilladas no sé vosotras las de mi edad os acordáis que saltábamos a la comba quisiera saber mi vocación soltera casada viuda o monja era una cosa ahora lo pensamos y tú dices pero como decíamos esas tonterías era esa vocación de viuda bueno pues estas como no eran ni soltera ni casada ni viudas ni viudas ni monjas pues claro no las sabían situar y por eso era mucho más fácil condenarlas bueno pues nada a estas las condenan pero siguieron de algún modo existiendo existiendo y de hecho dicen que algunas todavía existen y los veguinatos los veguinatos luego os pondré algunas fotos los veguinatos fueron declarados patrimonios de la humanidad en el 89 creo no en el 98 por la UNESCO o sea que y luego vamos a ver otras mujeres que fueron perseguidas ellas especialmente y de un modo especial fueron las alumbradas los alumbrados es una bueno una son gnósticos en realidad y es una secta que se llaman secta fundada por Isabel de la Cruz que era una mujer de Toledo pero era digamos como la la mentora o la institutriz en ese momento no sería institutriz de las hijas de los Mendoza en Guadalajara entonces Isabel de la Cruz creó esta secta no este grupo de los alumbrados era un grupo mixto en donde había gente intelectual y también criados de los Mendoza había clérigos había muchas mujeres entonces esta mujer era una mujer muy culta que hablaba en latín bueno que conocía en latín que discutía con los teólogos y les rebatía todo y entonces para este tipo de gnósticos o sea siguiendo la línea gnóstica para ellos claro el hombre para las iglesias normales para las religiones el hombre se salva por la fe pero para los gnósticos no el hombre no se salva por la fe el hombre cuando digo el hombre quiero decir el hombre y la mujer se libera por el conocimiento que es muy distinto no es una salvación es una liberación y no por la fe no es creo no no es conozco y se libera por el conocimiento además ellos no admitían eran muy eran acusados de libertinos y libertarios ellos no admitían autoridad ninguna de la iglesia ni de los obispos ni de nada de nadie o sea ellos siempre decían que el hombre y Dios directamente o la mujer en este caso directamente con Dios y que no tenía que haber intermediarios bueno Isabel de la Cruz fue condenada en 1529 y después fue condenada a prisión a cadena perpetua después del auto de fe claro es que maldad y que crueldad después del auto de fe que le hicieron en Toledo la sacaron en la paz pública y la azotaron vilmente y luego la llevaron a cada sitio donde su doctrina se había propagado que normalmente era Castilla la Nueva Guadalajara Toledo también llegó a Salamanca a Maqueda todas esas zonas de ahí Alcalá de Henares toda esa zona de ahí y la llevaban a cada uno de los sitios la sacaban del carro mato que la llevaban la azotaban delante del pueblo y otra vez ensangrentada a la prisión y luego a otro sitio o sea brutal luego María de Cazalla era una de las alumbradas también del tiempo de Isabel de la Cruz hermana del obispo Cazalla que también fue condenado por hereje o por lo menos perseguido María de Cazalla que hay un testimonio de un juicio una mujer muy culta de lo más inteligente contra los inquisidores que los dejó a todos con la boca callada porque no decía nada más que una tontería detrás de otra y usted y entonces ella le respondía le acusaban de erasmista y dicen pero ustedes que hablan también de Erasmo que acusación es esta de erasmista era les acusaban en realidad de ser mujeres con capacidad para poder discutir teológicamente con cualquier varón teólogo o ilustrado y luego un siglo después una tal Ana de Abella también fue juzgada por ilustrada pero aquí es es interesante porque esta Ana de Abella es digamos como acusada fijaros no se le combate su doctrina ni se le hacen juicios se le hacen preguntas por su doctrina ni lo que piensa ni nada de eso sino que directamente se le acusa de ilusa claro este Bartolomé Benassar dice que a las mujeres les hacían mucho esto es decir no tanto las acusaban como herejes porque si eres hereje es que tienes una doctrina es que tienes un pensamiento es que tienes algo que decir es que esa herejía se puede propagar sino como idiotas como ilusas como estúpidas que imaginaban cosas y y y revelaciones y apariciones o sea como histéricas que pero ni siquiera aprendieron ni siquiera se metían en la teoría para debatir la teoría sino que directamente las acusaban de ilusas es decir de idiotas y entonces hay una cosa que dice por aquí este a ver si lo tengo sí este Menéndez y Pelayo nuestro íncrito católico señero Menéndez y Pelayo que escribió la historia de los sotero enteradosos españoles que es por lo que yo me empecé a interesar de la España herética bueno claro que salió mucho más tarde cuando yo era pequeña veía en casa mi padre tenía por ahí la historia de los enteradosos españoles en aquellos libros de la VAC me acuerdo de tapa gris y yo empezaba a leerme cosas y me parecía muy interesante todo lo que condenaba este Menéndez y Pelayo a mí me parecía de lo más divertido bueno Menéndez y Pelayo afirma dice que estas historias de de mujeres estas historias de mujeres solo interesan al historiador de costum de las costumbres que busca satisfacer una curiosidad un tanto pueril dice es que estas historias de mujeres eso a quién le interesa bueno al que tenga interés pues eso al que tenga una curiosidad pueril por saber cosas de mujeres que al fin y al cabo son unas ilusas y unas memas que dicen tonterías bueno gente de una altura y de una categoría impresionante y luego bueno las brujas las brujas que fueron bueno se inició la famosa caza de brujas con inocencia octavo con una bula que se llamaba Sumis Desirantes a Festibus y se inició una terrible caza de brujas además alentada por los famosos inquisidores Kramer y Sprenger con el maleus maleficar o no martillo de las brujas que si en algún momento lo podéis leer es el compendio de mayores barbaridades que se han dicho contra la mujer contra nosotras no contra las brujas o sea digamos que el compendio de todos los males solo es la mujer o sea todos los males claro el mal de la iglesia la iglesia estaba un poco decayendo con el surgimiento de la clase burguesa ya no eran los siervos de la gleba la clase burguesa más ilustrada el surgimiento de la ciencia etcétera entonces la iglesia se veía debilitada tambaleaban sus bases entonces empezaron a echarle pues eso en la caza de brujas el mal residía en las mujeres claro estas brujas que significa mujer sabia a mi cuando me dicen eres una bruja dices que alegría que bien a ver si llego a ello porque bruja eres mujer sabia y lo dicen como insulto eres una bruja pues que bien entonces esta caza de brujas que fue terrorífica algunos autores yo no sé si es exagerado algunos autores dicen que llegó en los siglos que duró la inquisición llegó a haber ocho millones de mujeres digamos condenadas en piras como brujas y un 10% de hombres de todos ocho millones en otro sitio he leído cinco millones pero aquí que todo el mundo enseguida reivindica sus holocaustos pues las mujeres podíamos empezar a reivindicar nuestro holocausto particular que fue toda esa terrible quema de brujas quema de veguinas entonces estas mujeres claro ni siquiera podían ser consideradas como herejes porque en realidad lo que hacían ellas era mantener antiguos cultos y antiguos conocimientos paganos a lugares en donde la iglesia católica había pasado pero así de refilón como por ejemplo el País Vasco Galicia etcétera entonces estas mujeres lo que pasaba tenían conocimientos por ejemplo eran parteras tenían conocimientos de medicina natural y sabían manejar la belladona todas estas cosas que manejaban las brujas que dicen que las brujas curaron dice Châtelet que las brujas curaron a Europa del baile de San Vito que era el precedente a la epilepsia hubiéramos tenido una generación de epilépticos bueno con sus tratamientos sus curas y además eran consejeros espirituales o sea la gente se sentía muy apoyada claro eran la competencia directa del cura que no curaba nada y yo pienso que a lo mejor por eso le han puesto cura yo no sé por qué les llaman curas pero a lo mejor es la competencia de la bruja entonces yo creo que como con el hisopo no se cura nada pues claro las brujas eran las que de verdad curaban las que asistían a las mujeres en los partos y claro ya empezaron a acusarles de todo además si leéis el maleus maleficarum que era digamos el breviario de los inquisidores es que te podían acusar y condenar por nada el testimonio de un niño un hombre que era impotente acusaba a su mujer de bruja y se la liquidaban así pero cosas así de esos casos ha habido muchísimos si había malas cosechas era la bruja aquella vieja que vivía en el monte que tal en fin o sea las brujas fueron el digamos el chivo expiatorio de cantidad de cosas de cantidad de horrores que yo creo que hemos estudiado muy poco el fenómeno de las brujas porque aunque hay muchas cosas escritas pero habría que seguir digamos investigando el proceso más conocido en España fue el proceso de logroyo de las brujas de Zugarramurdi que ahí Mariana de Barrenechea era como la bruja mayor que la pobre era una señora ya mayor murió en los interrogatorios o sea en las torturas de los interrogatorios y entonces en el auto de fe el auto de fe del proceso de Logroño de Logroño es espeluznante claro como antes no había televisión pues lo montaron en plan vamos no sé Euro Disney y me da igual un gran festival lo montaron a lo bestia entonces iban a la procesión los señores inquisidores con la cruz verde los familiares los estos bueno una procesión de esa y luego venían los condenados con sus sanbenitos sus gorros estos de condenados los estos y a Mariana de Barrenechea como había muerto en los interrogatorios la sacaron en efigie es decir un muñeco de paja y cartón y tal para que estuviera claramente condenada en el auto de fe bueno vinieron de Francia de Cataluña todos al proceso ya digo como no había televisión vinieron de cantidad de sitios se alquilaban los balcones de la de la plaza mayor de Logroño bueno igual que ahora para los sanfermines pero para las procesiones se alquilaba y aquello fue espeluznante bueno entonces ese fue el proceso de Logroño que fue uno de los más sonados y yo para terminar esto querría decir ahora os quería pasar también lo de las los veguinatos si queréis verlo es una cosa rapidísima claro si yo me hago con este bicho lo único que quería decir para terminar es que a lo largo de la historia muchos desea que guardar sí todo lo guardo lo quito a ver el equipo el equipo quería decir joder ¿dónde está el equipo? arriba aquí bueno los hombres han sido perseguidos por supuesto por su a ver imágenes veguinas aquí ahora aquí está bueno los hombres han sido perseguidos por sus ideas políticas por sus ideas religiosas por su nacionalidad por su raza por su lengua por su orientación sexual pero nunca han sido perseguidos por ser hombres pero las mujeres además de haber sido perseguidas por todas las mujeres hemos sido perseguidas por ser mujeres lo que acaba de pasar con una mujer en Afganistán que la han matado porque bueno porque unos señores la habían violado los hombres no han sido pero claro una mujer tiene que ser perseguida por ser mujer porque si es violada pierde el honor porque por ser mujer punto entonces bueno yo en esas cosas me me pongo enferma porque solo las mujeres hemos sido perseguidas por ser mujeres ay no perdón ahora ya ya la he fastidiado mirad es que ahora esto como se pone grande a ver María Victoria por favor ven en mi ayuda bueno es muy pequeñita a ver se puede hacer cien por cien eh bueno pierde calidad pero bueno así la vamos viendo gracias eh mirad esto la representación de una veguina esto es muy me parece que está muy conseguido porque fijaros que está con el caldero o sea haciendo las cosas propias de la subsistencia y al mismo tiempo con un libro o sea que ahí sintetiza bueno esos ropajes no es que vayan vestidas de monjas es que son los ropajes de la época eh entonces está con dos elementos que aunan digamos como como la labor de las veguinas su situación de digamos fronteriza entre muchas cosas ¿no? ¿no pasa? ay ya se me han pasado dos mira esto es un veguinato fijaros que casas tan monas he entrado unas ganas de irse ahí con sus jardines eh ¿qué quieres? la anterior la anterior que me la ha saltado pero debe ser parecida debe ser sí vale esto es en Ásterdam por ejemplo este veguinato hombre están reformados y tal y ahora pues no sé viven esto también los alquila me parece esto es un veguinato de brujas en brujas es donde más hay a ver la ciudad de brujas este es de Lovaina este fue el primer veguinato eh en Lovaina este es de Stuttgart en Alemania esto es una fiesta que por lo visto deben hacer conmemorativa de las veguinas y bueno pues debe ser uno de los festejos propios y mira por ejemplo en Brujas bueno pues yo cuando estuve en Brujas y pasé por los canales pero como entonces no sabía hace yo que sé treinta años no me acuerdo no sabía ni que existían las veguinas pues claro no vi los veguinatos lo digo para cuando vayáis a esos países pues que os fijéis y vayáis a a buscar directamente los veguinatos si os apetece bueno y yo de momento no tengo más que decir y salvo que ustedes quieran añadir algo o sea que tienen la palabra aplausos 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 aplausos